Hola que tal, un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en este video te entrego las noticias deportivas más importantes del fútbol colombiano que no te puedes perder Quédate en este video si quieres conocer si Deportivo Cali traerá o no técnico en propiedad para lo que queda de este semestre Alberto Gamero suena para la América y Junior de Barranquilla tendrá que pagar millonaria multa Esto y mucho más aquí en Noticias Deportivas con Andrés Romo Bienvenidos A sus 37 años de edad, Franco Armani sigue vigente en el fútbol de la mano de River Plate donde ya conquistó una importante cantidad de títulos que lo ponen como uno de los arqueros más ganadores de la historia sumando su gran registro en Atlético Nacional Durante el último mercado de fichajes se especuló con un posible regreso al cuadro verdolaga para cubrir la salida de Kevin Mier Sin embargo el propio arquero dejó de lado esta posibilidad al tener contrato vigente con el cuadro millonario Esta opción incluso podría esfumarse por cuenta de un plan que llevaría a cabo el cuadro argentino Pues en las últimas horas se reunió con su representante Martín Arauz para definir su continuidad teniendo en cuenta que su contrato está vigente hasta diciembre de este año Según cuenta el diario Ole, la intención de Armani es permanecer una temporada más en River Sin embargo las directivas tienen otro plan en mente En este caso planean extender su contrato hasta diciembre del 2026 Es decir cuando ya cumpla los 40 años de edad Este mismo medio asegura que las conversaciones entre el club y su representante se han llevado a cabo de forma positiva por lo que su continuidad parece ser un hecho por lo que la opción de volver a vestir la camiseta del equipo paisa cada vez está más lejos Sin todo su público Millonarios debutará en la Copa Libertadores Millonarios confirmó este miércoles las primeras decisiones para el partido contra Flamengo Los azules se medirán al elenco de Río de Janeiro en el juego que se disputará el próximo martes 2 de abril a las 5 de la tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campín Desde hace un largo tiempo los embajadores conocían que el 5 y el 6 de abril se realizará el concierto del artista Karol G en el escenario de los capitalinos Por ello se adelantaron las gestiones con la idea de conseguir que El Campín estuviera disponible en la primera fecha de la Copa Libertadores Ante esto el club tramitó la solicitud con la Conebol para que le permitiera jugar con algunas restricciones en el escenario Entre lo que destaca se confirmó que no estarán disponibles todas las localidades y habrá restricciones en las tribunas lateral sur, occidental lateral alta y baja y oriental sur alta y baja La decisión se da por el montaje de la tarima que a la igualdad ha sucedido en otros lugares de Sudamérica Con la idea de hacerlo de una manera más eficiente serán 10.000 las localidades inhabilitadas en la previa del partido Durante las próximas horas se dará a conocer el proceso de venta de boletería para este partido Con las restricciones los 20.000 abonados tendrán el plus para tiempo y facilidades de acceso al compromiso Después de esto solo quedará un remanente de 4.500 entradas Jugador le ganó una demanda al Junior de Barranquilla y este último deberá pagarle una millonaria multa El exjugador del Junior de Barranquilla, Haider Romero, ganó una millonaria demanda contra el equipo rojiblanco luego de que el juzgado octavo laboral del circuito de Barranquilla fallara a su favor Romero, quien jugó en el Junior entre 2007 y 2014, demandó al club por un contrato de trabajo que no se le había cumplido a la cabalidad El jugador exigía el pago de salarios desde el año 2014, cuando se le rescindió el contrato por una lesión en la espalda El juzgado falló a favor de Romero y condenó al Junior a pagar 172 millones de pesos por salarios dejados de recibir 14 millones por reajuste de cesantías y el reintegro del jugador al equipo ¿Di Mayor le dará la mano al Junior de Barranquilla para su dedo en la Libertadores? Junior de Barranquilla ya conoce su calendario y el detalle para la Copa Libertadores 2024 y el conjunto tiburón tendrá que debutar contra Botafogo en condición de visitante pero ese juego le traería problemas, pues se le cruza con un juego de la Liga Los dirigidos por Arturo Reyes no quieren perder los dos frentes pero el calendario de la Liga Betplay y la Libertadores lo terminarían afectando pues el 3 de abril tienen que jugar en territorio brasileño ese partido contra Botafogo mientras que por el torneo local el mismo día, Di Mayor los tiene programados para enfrentar a la América Por ahora Di Mayor no se ha pronunciado sobre si hay algún cambio en la programación de Junior en Liga y así no se ve afectado, pero lo cierto es que el calendario aún sigue en pie y los barranquilleros tendrán que jugar dos partidos el mismo día Cabe recordar que las fechas de Conmebol son fijas y no se pueden modificar por lo que el cuadro tiburón debe esperar que en Colombia se le pueda solucionar con modificarse este juego ¿Estaría de acuerdo en que aplacen el partido ante América? Deja tu opinión en la caja de comentarios Tulio Gómez culpa a los jugadores y defiende al DT América no levanta cabeza en la Liga Betplay y la situación empieza a tornarse preocupante para los hinchas que pidieron la salida de César Farías de la dirección técnica lejos de los primeros 8 no ha habido como levantar la institución en estos momentos la situación se hace cada vez más tensa y nuevamente apareció Tulio Gómez para hablar acerca del futuro de César Farías La idea es estar dentro de los 8 pero lamentablemente Alexis Zapata una excelente contratación se lesionó Mosquera Guardia figura en Pachuca se lesionó Michael Barrios igual Son una serie de cosas que nos han afectado Si este equipo no lo levanta Farías que lleva 30 años dirigiendo no sé quién lo levanta Hay que buscar cuál es la solución Además ¿Qué culpa tiene el técnico si un defensa comete un penal? El fútbol es un tema colectivo Tenemos un tridente muy fuerte en defensa pero no metemos los goles Dijo el dirigente de América de Cali a América en la red ¿Es real que Alberto Gamero podría llegar al banquillo de América de Cali por una posible salida de César Farías? Alberto Gamero atraviesa una etapa bastante complicada en su paso como técnico por millonarios El Samar y sus dirigidos no han tenido un gran nivel en lo que va del campeonato y por ello en las últimas semanas se ha hablado de una posible salida Más allá de eso, aunque el elenco bogotano ha ratificado la postura de continuar con el mismo DT Algunos rumores mencionaban que ya había equipos tras sus servicios Uno de los clubes que había valorado a Gamero como una posibilidad era América de Cali Desde la ciudad de Cali se había revelado que el elenco escarlata estaba interesado en el estratega La noticia se dio a conocer en las últimas horas y había encendido las alarmas en suelo capitalino ante la chance de perder al bastión de su proyecto deportivo actual Sin embargo, desde el entorno del elenco azul se confirmó cuál sería la respuesta del técnico ante una oferta formal para dirigir al onceno caleño Según la información, por el momento Gamero no estaría interesado en dirigir ningún otro equipo en el FPC Gamero no tiene intenciones de moverse de Bogotá por ahora Para el entrenador la estabilidad de su familia y estar en un club que está ligado a su vida es algo clave Un cambio solo lo pensaría para moverse a una liga de mayor nivel o ante la chance de dirigir una selección ¿A usted le gustaría ver a Alberto Gamero en el banquillo de América de Cali? Deja tu opinión en la caja de comentarios Y a pesar de la urgencia, Deportivo Cali no traería reemplazo a Jaime de la Pava Hernando El Cocho Patiño asumió la rienda del Deportivo Cali luego de la salida de Jaime de la Pava por la cantidad de malos resultados acumulados Cocho tendrá su debut en la raya técnica del equipo verde y blanco este sábado 23 de marzo por la fecha 13 de la Liga Betplay Antimillonarios La oficialización de Patiño como técnico llegó el pasado lunes 18 de marzo De ahí en adelante, numerosos rumores sobre la continuidad del cocho hasta el final del semestre o la llegada de un nuevo entrenador se han hecho cada vez más fuertes No obstante, parece que una luz para una respuesta certera se abrió este miércoles Pues Patiño fue presentado al plantel de jugadores como el técnico en propiedad del equipo Pues al parecer, por la difícil situación económica del club y la cantidad de dinero que piden algunos DTs dejar al cocho Patiño como DT en propiedad sería la opción más viable para la institución en estos momentos ¿A ustedes les gustaría que dejaran al cocho Patiño? Deja tu opinión en la caja de comentarios Por el momento esta es toda la información que tenemos del fútbol colombiano Si te gusta este contenido no olvides darle like a este video Suscribirte a mi canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video A ustedes, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad Chao Chao